...mismo, no esos millones, sino mi felicidad. Lo siento, mamita, perdiste y soy libre. Daniel. Daniel, ¿volviste? No, di que no. ¿Verdad que no, Daniel? ¿Verdad que no volverás nunca? Ah, bienvenido, muchacho. Todavía que volverías. ¿No ves, Doraduz? Todavía son mis hijos. ¿Y siendo tu hijo, todavía pudiste cerrarme las puertas? En casa. ¿Ya ves que no? No me refiero a eso, sino al hecho de que hayas buscado la forma de que me corriera del hospital. Sí, fue ella, Daniel. Fue ella. El licenciado Gil habló para decir que todo estaba arreglado. Le cercó. Se obligó a regresar, Daniel. Solo para decirle que no vuelva a intentar interponerse en mi camino. Porque no te saliste con la tuya, mamá. ¿Qué cosa? ¿Y por qué, Daniel? Primero me muero de hambre antes de regresar. ¿Te das cuenta, mamá? Pero esto es absurdo. Aquí está tu casa, tu cuarto, tu coche. Y todo el dinero que necesites para... ...para salir con Eugenia o... ...o simplemente para llevar al ritmo de vida que siempre has llevado. No lo quiero. Entiéndelo. No quiero seguir dependiendo de ti. No puedo soportar semejante situación. Ya no me acoses, no me cerques. Daniel. Daniel, si supieras que... ...que solo he tratado de tu deseo de... No lo hagas, por Dios, no lo hagas. Entérate de una vez. No conseguiste que me echaran. Y ya lo vemos. Verás todavía muchas cosas que no esperabas. ¿Te vas a casar con el señor? ¿Ya sé que regresó? No, no me voy a casar con ella. Pero en todo caso, si lo hiciera... ...es mi vida. Jamás te aceptarás siendo un pobre diablo... ...sin un peso en el bolsillo. ¿Sabes qué? Desde que no lo traigo... ...yo me siento mejor. Chao. Ah, y dile a ese monigote de Alberto Gil... ...que tenga cuidado. Él sí es hombre. Y con él sí arreglaré cualquier asunto en otro terreno. Que no vuelva a prestarse a tus máquinas. Porque soy capaz de ser los pedazos. Mucho. Bueno. Creo que siempre no lo conseguiste. Padre, padre. Mi hermano será independiente. Necio, absurdo, soñador, loco, arbitrario. Yo le meto como su padre. En ese caso, déjame decirte que aunque casi no lo recuerdo... ...ahora empiezo a admirar a papá. No me tardo, mano. Bye. Sí, supieron. Si supieron que no fue su padre. No me tardo. No me tardo.